¿Qué esperas de esta votación? Lo que espera todo el mundo, que siga Unión por Córdoba hace 14 años que la gente lo está eligiendo para gobernar esta provincia y ahora lo va a elegir para defender la Cámara de Diputados, así que bien. ¿Por qué pensás que la gente te votaría, por ejemplo, a vos? No, no solamente a mí, va a votar a Unión por Córdoba porque hace 14 años que está administrando y gobernando esta provincia y lo está defendiendo ante el Gobierno Nacional, así que bien.